Música 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 sin compromiso y se viene, se viene, se viene y ven a la camiseta y ya la escucha donde está la mancha más alegre de esa noche la mancha más alegre la manita arriba la manita arriba la manita arriba arriba y ya se viene, ya se viene soy soltero hago lo que quiero soy soltero hago lo que quiero hago lo que quiero hago lo que quiero Yo no quiero agua, yo quiero cerveza